qué onda qué onda mis chacalosos cómo están pues aquí aquí en la playa y pues no vine de turista, vine de turista, no vine ni a bañarme ni a disfrutar de la rica playa con arena no sentíamos aburridos y preferimos salir, pero pues escogimos un mal momento, está un solazo pero solazo que hay pues su madre, ni yo lo aguanto, ni ustedes lo aguantarían aquí en Mazatlán ahí comenten quién anda aquí en Mazatlán, no sé cuánto vaya a durar este vídeo pero, o cuánto tarde en salir a ustedes, si ya tienen activada la campanita para que nos sigan en todas nuestras redes sociales entonces, ay está haciendo un solazo, y pues nos vinimos aquí, miren aquí, mientras que pues hoy se va que lo dudo, porque aquí son como las 12 en unas 5 horas se irá el tour hay mucha gente en la playa bueno, allá aquí casi no hay porque quién sabe qué calor, Dios mío la calor y el puto solazo son las paletas más caras que he comprado en mi vida me salieron 30 pesos también de las paletas, pudiendo la sella en mi casa van a decir que cobre esta cabeza, pero no no porque sea turismo vas a vender unas cosas tan caras no, yo no siento la parte es donde agua tan neta nadie un pinche culo bueno pues aquí no vamos a sentar a descansar un rato y uno niñi porque está muy fuerte el sol